Cumplimos un año de la ley que nos conecta y para celebrarlo realizamos un especial en el que presentamos los avances, el impacto y lo que nos espera para el futuro con la ley de la modernización del sector TIC. Un hecho trascendental que sin duda ha impulsado la transformación digital del país, llevando conectividad hasta las regiones más apartadas, generando equidad y nuevas oportunidades para todos los colombianos. Este domingo en Más TIC, mejor país. Más TIC